Este estreno, mira, ponte un chiste para acá, ven en el medio home. Franklin en el medio home, ponte. Andy, no me subas, no me subas, no me subas, no me subas, por eso es que yo estoy en el torneo. Por eso es que yo estoy en el torneo. Y ahí tiene su peluca. Ahí tiene su vestido. Vamos, no lloramos. Tienes ahí, todo el mundo sepe. Parece a Karol G, atención, Karol G. Ahí va, Karol G, corriendo los pasos. En serio, loca. Es mi amigo, mi hermano, pero... Habrá tanta cámara como esta noche. Ahí está el hombre, cumplió con el reglamento del evento. 25 aniversario de la Liga del Atlántico.